Ya estamos de regreso aquí en Ángulos en esta que es la tertulia de los placeres de los viernes y nos da muchísimo gusto dar la bienvenida el día de hoy a una casa completa, a un pócar de haces podríamos decir, de el ocio y de la cultura. Como cada viernes nos acompaña Antonio Laveaga, bienvenido Toño. Hola Ricardo. Y Ana Guerrero Santos, bienvenida Ana. Gracias. Pero además el día de hoy se incorpora Aurora Martínez Ores, bienvenida Aurora. Muchísimas gracias. A partir de hoy Pichaje de Ángulos y hoy nos acompaña como invitado y esperamos que se sienta súper bien para que venga ya más seguido, Cali Ope de Merutis, bienvenida Cali. Muchas gracias. Pues el día de hoy tenemos dos temas para abordar con ustedes, uno que tiene que ver con la premiación de dos arquitectos y otro que tiene que ver con la gastronomía, el avance del mercado restaurantero en nuestro Guadalajara y cómo algunas cosas han emergido como el gourmet callejero. Así es. Tendencias y demás. Lo platicaremos un poquito más adelante. Por lo pronto iniciamos con dos arquitectos que premiaron, Ana. Dos arquitectos que se llevaron el honoris causa del Colegio de Arquitectos de Jalisco. Yo soy de las que cree que hay que aplaudir los aciertos y este es uno, este es uno de los más recientes que acaba de suceder en nuestra ciudad. Porque al final del día ellos se llevan la presea, pero es la ciudad la que gana. ¿Por qué se los digo? Porque son los autores de dos edificios emblemáticos de esta ciudad que está en sobre avenida México. Yo creo que todos lo conocen. Uno de ellos es el edificio San Carlos. Un edificio que ahorita vamos a ver las imágenes es autoría del arquitecto Jorge Rojo. Él nacido en el DF en 1933, pero educado en Guadalajara, Jalisco, México. Una parte en la UDG, otra parte en la autónoma. ¿Cuándo son los europeos los que imparten las clases, imparten la educación en la Universidad de Guadalajara en arquitectura? Segundo de ellos, Félix Aceves. Ahorita vamos a ver. Ah, justo el edificio de Félix Aceves, estamos viendo el edificio México, ahora sede de Sistema de Calicencia de Radio y Televisión. Félix Aceves, nacido en Guadalajara en 1938, educado en la Universidad de Guadalajara de arquitectura. También alumno de Horst Hartung, de Bruno Cador, de Eric O'Fall, de todos estos europeos que se trajo Ignacio Díaz Morales a Guadalajara a fundar la Escuela de Arquitectura como tal, que antes no había, ¿no? Bueno, este edificio de Cieles está hecho en 1973. Si ahorita llama nuestra atención, imagínense en aquellos días. En aquellos días era estridente el edificio, ¿no? Era una cosa realmente excéntrica, realmente fuera de lo común. Y de él también son edificios como uno que está en López Cotilla, contra esquina de, puedo decirlo, de un restaurante que se llama El Nour. Este es un edificio de concreto evidente, también hay otro sobre Pablo Neruda. En fin, los edificios de Félix Aceves son tremendamente icónicos, llaman la atención de esta autoría tan particular, ¿no? Porque realmente no se los copió a nadie, no se inspiró en nadie, Félix Aceves. Tristemente, después hace una gran pausa en su producción arquitectónica, se centra nada más en la docencia. Y hoy lo reconoce el Colegio de Arquitectos con el honoris causa a esta trayectoria, pues que les están reconociendo los dos arquitectos. Tanto su calidad personal, eso se me hace padrísimo. La calidad como persona, como tu calidad profesional, ¿no? Enseguida, a ver si podemos ver el edificio del arquitecto Jorge, Jorge Rojo Santa María, ahí en la Avenida México también se arquitecta de la anterior. Vean nada más estas traves de concreto en horizontal, salidas del edificio, también de los 70. También en su momento dijeron, bueno, ¿se volvió loco el arquitecto o qué pasó? No, nada, el edificio se está protegiendo del sol, que le da desde el oriente y desde el sur, y vean qué manera más artística de hacerlo, ¿no? Ambos edificios son de la década de los 70, en términos económicos se podía, bueno, yo soy de las que cree que todavía se puede y siempre se puede, soy de las que cree que querer es poder, ¿no? Pero en aquellos tiempos eran más fáciles, más fáciles las condiciones económicas, fue antes de una serie de devaluaciones que nuestro país tuvo, que se llevó a la arquitectura a una crisis conocida como la crisis de los 80, ¿no? Cuando vinieron las cupulitas y las tejitas y la nula creatividad y las imitaciones de Luis Barragán y todo esto, ¿no? Ahí en los 70 todavía había esta autenticidad de este par de arquitectos que fueron homenajeados ahora por el Colegio de Arquitectos, que está por cambiar de administración y de presidente, y yo lo aplaudo muchísimo, porque tanto Jorge Rojo como Félix Aceves merecidísimas ambas trayectorias, ¿no? De esos edificios que le dan identidad o de esos arquitectos que le dan identidad a través de estos edificios a una ciudad como Guadalajara, ¿no? Exactamente. Oye, Ana, pero mucho atrevimiento y creatividad, ¿no? O sea, el de Félix Aceves, mi padre que nació en el 19, cuando empezaron y vieron terminar ese edificio, era aberrante para mi padre, el de Félix Aceves. Y lo que estás diciendo es importantísimo, ese atrevimiento que tuvieron para diseñar, proyectar y hacerlo, bueno, mucha gente, pues no decirte que los atacó, pero fueron muy fuertemente criticados. Y lo que el restaurante Nud, más bien lo conocíamos, era Tecnium, íbamos a ver el edificio, este, y ocuparon una... Tecnium es de Lanzagorta, de Juan Lanzagorta, por el que está contra esquina, también, ahora, en su momento era Telmex, hoy día es Delta Airlines, perdón por los anuncios, es de Félix Aceves. También la Secretaría de Finanzas o su Secretaría de Economía, que es que está más adelante sobre López Cotilla, también es de él. Ahí está la premisión, ahí está el evento de premisión, le están dando los honoris causa a este par de arquitectos. Y bueno, acabo señalar que ahorita los jovencitos que están viendo que van a pasar por sus premios, son una serie de distinciones, distinciones que llevan el nombre de otros arquitectos que han ganado el honoris causa, y también por trayectorias y por obras en particular, ¿no? Ahí está Álvaro Morales, lo estamos viendo, él ganó por el hotel Encore, que está sobre López Mateos, no sé si lo han visto, frente al Puerta de Hierro Sur. Y en fin, una serie de arquitectos, ahí están Félix Aceves y Jorge Rojo, ganadores de... No, no me imagino, obviamente ha de haber estado convocado el finado Marco Aldaco, ¿no? Recién desaparecido. Sí, fíjate que con la felicidad que él ya lo había ganado, con honoris causa a este. Así es. Ha tenido como un gusto muy atinado, más bien una selección muy acertada, el Colegio de Arquitectos para sus premiados. Estamos hablando de Alejandro Zon, estamos hablando de Julio de la Peña, en fin, esas personas que con su obra han marcado esta ciudad, ¿no? Oigan, y decíamos que es de una época en la que la arquitectura se permitía este tipo de cosas, pero que además había como la necesidad por parte de los arquitectos, o de esa escuela de arquitectos que nos decías, de dejar como su impronta, de irle dando un rostro a la ciudad. ¿Eso desde entonces dejó de existir? ¿O en este momento ves que hay un resurgimiento? ¿O hay quien busca darle un rostro a Guadalajara en términos de arquitectura? Sí, ciertamente la arquitectura salió de esa crisis de los 80, Ricardo, pero yo creo que no hay un buen arquitecto sin un buen cliente. Y también ellos escasean, ¿no? Lo vemos un poco en esta zona de andares, donde ya no es cuestión económica, ¿no? Se ve ya que el surgimiento de torres que implican inversiones grandes, pero ¿qué pasa? Que no hay este atrevimiento autoral, no le quiero llamar artístico, pero sí autoral. Entonces, abunda esta arquitectura anónima, esta arquitectura sin personalidad. Yo me atrevo a destacar de toda esa zona nada más el par de edificios de una con nacional tuya, de Carmen Pinos. Es la única arquitectura de diseño que está en la zona, salvo por ahí, por supuesto, Sordo Madaleno, con todo el complejo de andares, y las torres 360 de Juan Carlos Name, cruzando Patria hasta Francisco Serrano, con un edificiazo de mucha personalidad, de mucho diseño arquitectónico, ¿y qué creen? No se vendió. ¿Cómo? Está del otro lado de Acueducto, sobre Patria, perdóname, sobre Acueducto de aquel lado, y se elevaron los costos y no se ha vendido. Entonces, yo creo que la arquitectura está teniendo que llegar a esos equilibrios, ¿no? Donde ya el diseño para muchos es imprescindible, pero sigue significando un costo. Muy bien. Pues bueno, vamos a la pausa. Después de la pausa seguiremos platicando acerca de esta arquitectura y regresaremos también para hablar con Calliope y con Aurora acerca del gourmet callejero, de lo que ha sido el boom de los restaurantes y lo que está siendo en este momento tendencia. ¿Se mantendrán las tendencias? Regresamos de eso. Platicamos después de la pausa. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!